Un concreto que puede filtrar agua sin provocar inundaciones y a su vez ayudar a la captación de líquido para distintas actividades, llevó a Ezequiel González Valdés, pasante de arquitectura de la Universidad Michoacana, a ganar el primer lugar a nivel nacional del premio Vive Conciencia 2016. El joven universitario aseguró que el tema de este concreto ya existe. Sin embargo, no está aterrizado y él lo estudió hasta aplicarlo. Incluso mencionó podría tener diversos usos para aprovecharlos en la vida real. Ezequiel espera seguir estudiando su proyecto a fin de perfeccionarlo y poder patentar para posteriormente comercializarlo, además de continuar con su formación académica. Toda la investigación la hizo con recursos propios para presentar su proyecto en el concurso nacional. El premio de 50 mil pesos que obtuvo lo usará para seguir con el estudio del concreto ecológico. Hasta el momento no cuenta con ningún tipo de financiamiento por parte de la Universidad Michoacana o de alguna institución privada o de gobierno. Con imágenes de Eduardo Alonso, Xochitl Navacruz, Notvideo.